La máscara, sí reconozco esa máscara ¡Voy por ti! ¡Papá ha llegado! ¡Qué saca! ¡El feto udo! ¡Mierda! Empezó con todo, tenía razón ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Putos ejesofrénicos Vamos chicos, que el señor Robinson venda su casa no es el fin del mundo ¿Que el señor Robinson se muda? ¡Retráctate! Ningún vecino puede reemplazar el milagro que es Gale o Robinson ¡Retráctate! Bueno, 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 pero hazlo bien Revierte tus palabras ¿Son y sepsa neubsa magnet set that? Pero espere Si se acaban de enterar que se va, ¿cómo hicieron ese altar tan rápido? Lo hemos tenido siempre ¿Qué es esto? Es la canción de nuestro adiós No te vayas señor Robinson Por favor, no Te quiero escuchar tu madre Se puso cine Sabemos que vas a partir ¡Qué basados! Y no tenemos que decir Jamás te dejaremos ir ¡Temon! No te van a dejar ir compa Quédate con ellos Al dormir Recuerda todos esos momentos Todo ese dolor Jamás te dejaremos ir Jamás ¡Cántelo! En el monte o en el mar Nuestro amor te seguirá Jamás te dejaremos ir ¡No te dejaremos ir No lo dejé ir No lo dejé ir ¡Uy, lo estoy convenciendo! Lo estoy convenciendo, ¿no? No lo dejaremos ir ¡Está funcionando! ¡Qué bueno que pudo venir! ¡Le enseñaré la casa! Y los imáciles siguen cantando todavía cuando están yendo ¿Estas salieron de Cuphead o me parece? ¡Hay maldad en esa casa! ¡Hay maldad en esa casa! Hasta aquí es hasta donde los acompañaré ¡Están solos ahora! Tú no nos llegaste a ningún lado ¡Están solos ahora! No los lle... De acuerdo, te lo agradezco ¡Ahora están solos! Darwee Darwee ¿Qué tan seguro es el vecindario? Ah, nunca hemos tenido problemas Yo diría que es muy seguro ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Está arrestado! No viejo, saldré en 30 días Y continuaré con mi oleada de crímenes ¡Empezando justo aquí! ¡No en mi guardia! ¡Ahora directo al suelo! ¡Wow! Creo que la policía asusta más que a los criminales ¡Les mostraré la parte de arriba! ¡Yo soy la ley! Darwee ¡Yo soy la ley! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se la creyó, huevón, eh! ¡Lo siento! ¡Lo siento, sí te amo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ve su trabajo, Ever! ¡Para cerrar el trato! ¡Rechar! ¡Papá, no es esta atrapada en el cobertizo! ¡Y no están las llaves! ¡Ugh! ¡La máscara! ¡Sí reconozco esa máscara! ¡Voy por ti! ¡Papá, ha llegado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A qué lo necesito en iglesia, huevón? ¡Ven por ti! ¡¡Teddy's coming! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sé qué poderlo es gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puedo vivir con eso! ¡Ay, qué pasa con esas personas! ¿En serio? ¿Quién querría vivir en un lugar así? Bien, ¿qué te parece? Pues la casa es horrible y el vecindario es como una zona desmilitarizada pero hay tierra por esa razón debemos comprarla y ¿qué les parece? ¡La compramos! ¡Oh, fuck! ¡Fuck, no! ¡No! ¿Qué están haciendo? Señor Robinson hay algo que debes saber el señor y la señora Benson no son lo que parecen y he venido a desenmascararlos ¡De acuerdo, tal vez sí son vegetales pero sacan ventaja de usted! ¿De qué hablas? No les interesa la casa solo quieren lo que hay debajo de ella de petróleo no tiene sentido ¡Segura! ¡Uy, mierda de verdad había! ¡Petróleo son ricos! ¡Ah, no hay venta! ¡Margaret nos queda aquí! ¡Wow! ¡Olvídenme! ¡Mamamamamoni! ¡De verdad lo hicieron! ¡Se va un ver rico! ¡No quiero! ¡Los vecinos son insoportables! ¡Como sea! ¿Quién quiere una casa llena de aguas tan grasas? ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Con olor a mierda, huevón! ¡Hasta acá llegó el olor! Calificación ¡Y la canción, huevón! ¡La estúpida canción! Este es un episodio para mí de... ¡Siete! ¡Finalmente ha llegado! Sabía que valía la pena besar a esos sapos ¿De hecho vine a entregar... ¿Esos sapos? ¡Oh, bueno! ¡A trabajar, Reginald! ¡Oh! ¡Oh! Están por recibir una invitación a una fiesta de cumpleaños ¿De quién? Espera... ¿De acuerdo? ¿Y dónde está la invitación? Era esa, el confeti lo decía todo Estábamos ciegos a causa de la explosión Solo cierren los ojos ¡Ay, por Dios! ¡Está quemada en nuestra retina! Vengan a la fiesta de cumpleaños de Masami ¿Masami? Viejo, esto está mal Lo sé, la he visto 27 veces hoy El doctor dijo que desaparecería entre hoy y los próximos 10 años ¡Que tenga buen día! Se quedó ciego Oye, trabaja muchísimo, ¿no? ¡Yo me refería a la fiesta de cumpleaños! ¡Es una fiesta! ¿Qué, no te gusta? ¿Habrá juegos? ¿Pastel? 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 No lo entiendes, señor papá ¡Es Masami! ¿Y quién sabe qué pasa si se siente decepcionada? Su papá es un hombre muy poderoso ¿Aún te acuerdas de Harry de tercer grado? Es un jacuzzi Yo recuerdo, solía sentarse atrás de mí en matemáticas No tu tercer grado ¡Nuestro tercer grado! De acuerdo de él Le dio a Masami un par de calcetas largas Un gran error Masami no tiene piernas Lo siguiente fue que el papá de Harry perdió su trabajo en la fábrica de arcoiris Y toda la familia tuvo que mudar Pero Richard no tiene trabajo No va a pasar No tengo trabajo Las ventajas Tenemos que darle el mejor regalo del mundo Pero, ¿qué le das a la chica que lo tiene todo? ¡Nada! Solo tu presencia ¿Qué tal su amistad? ¿No es estar siempre para alguien el mejor obsequio que puede darse? ¿O mentimos para no ir a la fiesta? Sí, es un plan mucho mejor ¿No vendrán porque perdieron la invitación que fue grabada en sus retinas? ¿Sí? Bueno, pues aquí tienen otra ¿Una más? Oh, f... ¡Claro! ¡Ya estamos doblemente invitados! ¿Nos dices dónde queda el salón? ¿Podrías decirme hacia dónde es la salida? ¿Se quedaron ciegos? Me siento mal por el pobre tipo, siempre Estúpido Sí, déjanla en paz, chicas Tengo un obsequio que te encantará Déjate preocuparse por esa cosa del obsequio Tan solo una flor está bien ¡Oh, qué chistoso! Es exactamente lo que te iba a dar ¡Muy bien! Dejen de adularme ¿Cómo exactamente quieres que te dejemos de adular? ¿Quieres que lo hagamos lentamente? ¿O dejamos de hacerlo de tajo? Podríamos solo olvidar ¿Qué es mi cumpleaños? ¿Es una prueba? Sí, es una prueba ¿Cómo demonios? Yo, por lo menos tenía razón Debemos usar el muro como camuflaje en lugar de suelo ¿Te diste cuenta de lo infeliz que se veía? Parece que olvidó cómo divertirse ¿Sabes algo? Quizá papá tenía razón Lo que necesita para su cumpleaños es el conocido nada Espera, no lo entiendo ¿Sabes que solo extrañas las cosas que has tenido y se fueron? Démosle una nueva probada de la vida Algo que la haga entender lo afortunada que es No, eso sí lo entiendo Lo que no entendí es ¿El señor papá tenía razón? Sí, es muy raro Pero debe pasar algún día ¿Tenía razón? Yo... ¿Adivina cuál es nuestro obsequio? Chicos, yo no quiero nada No es algo que quieres Es algo que necesitas ¡Sorpresa! Te encerramos en nuestro sótano Así perderás tu fiesta Y entenderás lo mucho que lo deseabas Claro, sí Aunque creo que es una idea interesante Es un delito tener a una persona encerrada Sí, es un secuestro ¿Y por eso vamos a abandonar ese plan Y abrir la puerta ahora mismo? ¿Qué? ¿Tú les dan condena por un delito accidental? ¡Ah! ¡Ayúdenme! 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 Daré una crema, una buena dosis de realidad Y menos películas de princesas ¿De acuerdo? Ah, no entren en pánico Le enviaré mensaje a mi papá ¡Papá! Hasta me encerraron en un sótano ¡Oye, oye, oye! Lo hace sonar como si te hubiéramos encerrado en el sótano Pues así fue Tu papá no puede saber eso Te pedimos perdón Lo voy a afunar a todos Esto lo decimos ahora ¡Perdón! ¡Lo sentimos mucho! ¡Discúlpan! ¡No aceptada! ¿Y? ¿Por qué le enviaste ese mensaje a mi papá? ¡Esto se ve muy mal! De acuerdo, no te estreses ¡Hola, señor Yoshida! Su hija está a salvo Para recuperarla, siga las instrucciones ¡Necesita más horas! Para recuperarla, debe seguir mis instrucciones Necesita 3M ¿Cómo? ¿3 millones de dólares? ¡Wow! Se ve rotísimo ¡Hola, señor Zeus! No estoy seguro que significa una oveja Sacando gas por atrás hacia un pastel Pero el reloj y el bailarín flamenco Significa ser apuntado Enfrente de la música ¡Tranquilo, señor Yoshida! Ya hemos triangulado la señal Vamos a mandar a la caballería ¡No! 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 ¿Cómo vamos a pedir ayuda ahora? Busca cualquier cosa que pueda ser útil ¡Esto! ¡Sí! ¡Una bengala! ¡Alguien tendrá que verla! No, es un poco peligrosa Se van a quemar ahí Muchos predicamentos inesperados antes Y siempre salimos a salvo ¡Muy bien! Salimos a salvo solo una vez ¡Y nos lastimamos de vuelta a casa! El punto es que somos profesionales ¡Creenos! De acuerdo, aunque esto se ve mal Podría ser peor Chucha, van a enseñar la casa ¡Bien! No puedo cuando me observan Ah, que llevas como clarina ¡Mira, mira! Dos tubos Uno es gas Y el otro es agua ¡Es tu cumpleaños! ¡Tú eliges! ¡Elijo a este! ¿Ahora qué hacemos? ¡Beman! ¡Beman como si sus vidas dependieran de ello! ¿Por qué así es? No, no, no ¡No, no! ¡Esperen, chicos! ¿Qué estamos haciendo? Tengo la herramienta perfecta Que nos sacara de aquí ¡Estúpido! ¡Guau! ¡Lo salvo a todos! Bueno, después de estar atrapada En el sótano con ustedes Ahora aprecio mi vida mucho más Perdón Solo queríamos darte el mejor obsequio posible Yo hubiera sido feliz con algo pequeño Como estas medias que me dio Harry ¿Qué? Tiene... Espera ¿Qué? ¿Tiene pies? ¿Y ese sonido de pedo? Esa no me la vi venir Ah, ok Ah, ok Ah Ah ¿Listo, Derwin? Feliz Bueno chicos, no es el mejor episodio De la noche, debo admitirlo La mejor parte, indudablemente Es cuando estos pendejos son este Secuestradores de potencia, no, no es el mejor episodio Así que, calificación Le vamos a poner Dos estrellas de Gumball y Darwin Ahora sí muchachos El episodio más esperado De la noche Ay, cada espacio está ocupado Ahí también Oh, nena, para Esperen un segundo ¿Podemos entrar con papá Mientras buscas un espacio tú sola? No, somos una familia Y por eso sufriremos juntos Vamos chicos Es una salida familiar divertida Hay que alegrar esas muecas Oye, la cara de Darwin que es igual ¿Qué? No funciona Oiga señor, no puede hacer eso Pero no fui yo Sí, fue Pero de tantos autos que han destruido Mira, hay espacio Ah, no, no, es camino Bueno, hay espacio supongo ahora Esto demuestra que los conductores son imbéciles Oye, me encanta el episodio Porque si eres adulto lo disfrutas más Los niños van a decir Yo soy Gumball Los adultos Yo soy Richard ¿Será la enérgica noción De que nunca dejaremos el auto? No ¿Será el efecto de enloquecer lentamente? No ¿Será el hermoso encanto de un girasol? No ¿Se rinden? Espacio ¿Qué? ¿Dónde? Está ahí Pero ahora ya no ¿Pero qué sucede contigo? ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? No, 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 no Espera ¿Pero qué lo ha hecho? Te queremos, Richard Ser de luz ¡Ahí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Mano a mano! ¡Viejo de mierda! ¡Contra Richard! ¡Groooot! ¡Vamos, Richard! ¡Puedo girarlo! ¡Sí! ¡Pero concha de su madre va muy rápido! ¡No! ¡Ya no tenemos gasolina! ¡Sigan empujando! ¡Espera! ¡Las viejas confiables! ¡Está ahí quien está! ¿Al volante? ¡Oh! ¡Nicoll! ¡Nicoll! ¡Basta, weón! ¡Nicoll! ¡Nicoll! Encontraremos un lugar Cualquier lugar ¿Qué? ¿No estacionar? ¿También ahí? Vuelve a casa, tienes que venir rápido Hay un par de sospechosos Uy, ¿qué pasó? Estos pendejos, ¿qué? Buena esa ¡Espera, espera! Con mantequilla, por favor ¡Sí! ¡Oh no, mira! ¿Qué fue si fuera un animal? ¿Qué fue si fuera un animal? Momento Perú No, esta vez Momento tráfico de Lima ¡Cámara lenta! Oye, por fin, lo consiguieron Hemos alcanzado el alto total Es una jungla de cemento ¿Pero a qué costo? ¡Perfecto! ¡En su cara tenemos un espacio! ¡En su cara tenemos un espacio! ¡Bien! ¡Buen trabajo de todos! Los Watters son en su máxima expresión Nos ha pasado Yo aprendí a conducir hace poco Y realmente Especialmente en la noche Me pasa este tipo de cosas Tienes que estar buscando Y buscando Y buscando Y si vives en Lima Que tiene el segundo peor tráfico del mundo Pues ustedes comprenderán Es un episodio entretenido De 13 estrellas Si actúas como una persona rica Piensan que eres una persona rica ¿Eso cómo nos ayudará? Dame tu corbata Caballero, estaciónalo ¿Quieres? Y ten cuidado con la pintura Cuesta más de lo que ganas en un año Oye, viejo Viejo lo apuñaló Gumball Déjame arreglarlo Gumball Por Dios Oh, Gumball Oh, bro Que sale de qué Una concha de Gumball ¿Qué hizo, güeyo? Aquí tienes A la mierda Eso lo transmitieron por cartón Oh, güey Eso sí fue muy cagado Eso sí fue muy cagado